y la es, lo dije bien eso iba a decir, ¿quién es Jiggler y quién es la es? el bigote, no vean el bigote por aquí ya saben, es el Jiggler tuviste película de Aaron Sanders que decía Jiggler, ¿te gustaba eso? yo vi una película que se llamaba Deuce Bigelow, European Jiggler y la película de Jiggler él no se acuesta con las mujeres él aconseja a las mujeres para que se reconcilien con los maridos es una película que tienen que ver, la estadura ¿tú haces eso? se reconcilian, pero la parte que él no hace la reconciliación ¿y tu nombre? la ex, la ex es de, yo digo que de mi carácter como persona, de mi signo zodiacal que nosotros somos bien profesionistas, la excelencia todo con excelencia, y en Puerto Rico lo abreviamos todo lo hacemos como que manín, manito, de manito manín, ¿me entiendes? aquí, aquí acordamos todo, pero en Puerto Rico también y yo creo que fue de ahí, de la excelencia la ex es de la excelencia ¿cómo ustedes pudieron, como Arcángel somos amigos primero, antes de trabajar? que, que, yo creo que todo tu trabajándolo enfocado llega y, y somos como personas bien parecidos, sabe el mismo barrio, el mismo barrio, el mismo barrio la ex es de la calma también, de esa área y Arcángel de la calma, y al escuchar el sonido del río de nosotros, nosotros primero grabamos a ver cómo era la química a ver cómo era la química hicimos dos temas, le gustó y después vino la oferta y va a ser una bendición porque Arcángel no entiende Arcángel, nosotros nos criamos escuchando la música de Arcángel tú me entiendes y verlo a él que se enfoca en nosotros y en un momento que nosotros nos estábamos sonando fuerte, fuerte en ese momento, él vio, él tuvo la visión igual que, igual que Omi que es el manejo de él y manejo de nosotros tuvo la visión y, y la gente le ha gustado la aceptación ha sido súper brutal y como dijiste, tiene una aceptación y tiene un buen resultado tiene miles de visitas están viajando por todo el mundo ¿qué ha sido lo más satisfactorio y lo que más le ha gustado esta nueva etapa en su carrera? yo digo que la oportunidad de poder trabajar en grande y hacer lo que nos gusta es lo primero, ante todo y después viene eso, son bendiciones y eso, cada bendición y cada cosa buena que nos pasa nos encanta porque estamos viviendo de lo que nos gusta y rodeados de gente buena también ¿me entiendes? rodeados de, como ahora la vibra ¿me entiendes? tú puedes saber la vibra que tiene la persona a tu alrededor y es bien importante en este mundo de tanta falsedad tanta hipocresía el negocio es así lamentablemente es bueno tener gente al lado tuyo buena aparte de toda la música lo más que como dijo la ex la oportunidad que nos dieron y estar rodeado de gente buena que te va a ayudar te suma a tu carrera como persona y como artista claro siempre primero como persona por eso es que estamos juntos todavía el canal es un tipo que si tú te fijas no no está con todo el mundo no se mezcla con todo el mundo y nosotros somos más primero familia que que otra cosa que gracias a Dios también por ahí estamos bendecidos ¿es un nuevo álbum? ¿se piensa en sacar otro álbum a final de año o el año que viene? o sea que te vas pensando solamente sencillo si, 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 si queremos trabajar música sencillo tras sencillo porque todavía no no nos hemos enfocado en tirar música tan corrido como el fanático quisiera pero si tenemos en mente un disco tenemos muchas canciones grabadas lo que pasa es que no subimos a las redes no enseñamos nada por querer protegerlo pero tenemos mucha música estamos planeando un disco pero todavía estamos esperando el momento tiene mucha música siente que todavía para hacer un disco todavía falta si, falta un poco la gente tiene que escucharlo un poquito más de lo que tenemos nosotros para ofrecerle para que cuando escuchen el disco no se sorprendan con toda la música diferente y música nueva que vamos a traer al público hay que educarlo el público primero yo digo y falta mucho por escuchar de nosotros viene por ahí lo bueno se tarda ustedes hicieron un tema con Bad Bunny que fue un éxito rotundo Bad Bunny hizo un mensaje en los premios en Latin Grammy perdón y él hablaba sobre que hay muchas personas que están haciendo lo mismo y como que no que están enfocándose en los views y no en la calidad ustedes creen que hay personas que ahora solamente se están enfocando en los views o sea que han perdido un poco la calidad acuérdate que el negocio es así ahora mismo porque el negocio cambió de físico a digital eso es bien importante los números pero para hacer el negocio pero eso no te demuestra a ti la calidad de artista que tú tengas 300 millones no quiere decir que tú eres el mejor artista con la mejor calidad tú me entiendes hay canciones como de Residente por mencionarlo que no tiene los millones de views pero si tiene una calidad él viene lo canta en público frente a 30 mil personas y lo cantan una canción que tiene un millón de views te lo cantan masas me entiendes y es algo que también es de doble filo porque ahora mismo hay muchos temas que se han pegado con artistas que nadie conoce o sea que el internet también es bien poderoso a la hora de irte viral tú no sabes lo que se puede hacer viral que es no parar de trabajar y no enfocarse en los números pero por decirlo así en quejarse porque si tú estás en el negocio el negocio es percepción también tienes que es una percepción tienes que mantenerte trabajando en grande o sea todo cambió antes eran los discos ah tú compras los discos y pues los discos los están comprando pues a lo mejor ahora los views se manipulan ¿sabes? muchas cosas pero que a la última hora lo que hay es que hacer buena música ustedes son un dúo ¿cuál ha sido su dúo? o sea que te dicen bueno este es el dúo que nosotros queremos llegar a este punto ¿cuál es el dúo que ustedes ven como su patrón a seguir? pues fíjate nosotros por lo menos yo me inspiré en todos los dúos en Alexis Fido en Arcángel y Dalagueto en Wisin y Yandel y en muchos pero sabes que nosotros queremos hacer lo que por decirte aquí Arcángel y Dalagueto no pudieron hacer como dúo porque se separaron que eran dos artistas eran solistas y que Arcángel puede hacer un coro un verso de Dalagueto puede hacer igual pues nosotros queremos hacer eso romper ese estigma de lo que es un dúo que en ejemplo la ex se va a cantar los coros en sentido de ser la continuación de Arcángel y Dalagueto no la continuación porque ellos fueron un dúo y se separaron un tiempo bien bien corto claro claro pero imagínate lo que nosotros podemos tener ahora sin separarnos imagínate lo que ellos pudieron tener sin separarse y son otros tiempos también o sea nosotros no nos limitamos a hacer música no seguimos una ola tampoco que o sea yo digo que el estudiante supera al maestro que yo digo que son unos tiempos grandes de la música ahora mismo y que y los que vienen después de nosotros no nos gusta compararnos pero si nos inspiramos en todos ellos porque de verdad es así ¿me entiendes? queremos tener un legado diferente ¿me entiendes? que la gente nos pueda ver como un dúo que son solistas como que están viendo un featuring gigolo featuring la exe la exe featuring featuring gigolo ¿me entiendes? que nos vean así estarán en el concierto de festival hit van a cantar con Arcángel con el tema eso eso no sé lo íbamos a decir pero estamos rastados al bill por ahí la última pregunta y gracias por de verdad me sentí cómodo con ustedes ustedes son personas que no son conocedores de género y saben trabajar tienen disciplina para ustedes esto está muy pegado en Puerto Rico que ustedes se consideran flow real g o flow maluma flow factory hermano mil gracias hermano mil gracias